¿Sale para otro lado, ahí? Eh... Voy a quedar así por si acaso, abri la puerta ¿Por qué no nos cambiamos ya todos los turbis que tengo ahí? 200 turbis A ver si no sale con suerte A ver si no sale con suerte A ver si no sale con suerte, que no, que tienes que tener más No, Saini no, de los normales No, Saini no tengo A su barco lo llamo Libertad Ay, señor Ya, actualizar ¿Actualizar qué? Si no hay ninguna actualización, ¿no? ¿Por qué me quitáis mis cosas? Eh, eh, no, 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 no Oye, es sin tu cama, tú verás Vale, mierda Vale, pero es que no tengo más ceniceros Hay 800 ceniceros en casa Pues no, no tengo 40 pesos de agua Tengo uno ¿Por qué no reclamas las misiones de... Reclama, reclama Ahora qué, ahora te van a dar un... ¿Qué me han dado? No sé, te van a dar un... Dos huevitos y un pokémon raro, ¿no? Ahora, ¿tienes poképarada nueva? Sí, a ver, no llego Un Lapras ¿Sabes una cosa? A mí este me salió Saini Dale... Leta la mierda Dale... Vaya piña ¿Para qué? Pues si acaso, pues si es bueno Pero no evoluciona Ya, pero bueno, puedo subirle No suelen tocar los Lapras Tengo muchas varias piñas Ya estoy ahí directo en Family Sí, vamos a ver si podemos jugar Jugar como asesino Que se me había quedado como pillado antes Yo creo que era porque le estaba subiendo Pero porque esta espada Si nunca hay es intercambiar nada Pero porque yo quería ese Yanma Pero tú se lo habías pedido a tu hermana Es que no sabía ni que lo tenía Entonces por qué lo quería ¿Veis lo que tengo que aguantar? A mí me lo ha pedido él Si quieres un Saini ¿Un Saini? ¿Un Saini? Que no lo tiene nadie ¿Un cuál? Un Saini ¿Cuál es el Saini? La Mantis Vale Pero lo tiene él también ¿Sabes que tengo para ti a Kyogre? ¿Sabes que tengo para ti a Caterpie? ¿Sabes que tengo para ti a Loth? A ver, yo nada más que tenía un Yanma Saini A mí no me jodáis que nada más que tenía uno O sea Pero es que tu hermana se pica conmigo Porque te lo he pedido yo Cuando yo tengo 4 o 5 Sainis Para ella con su nombre Pero no me lo dan Lo que hace es coger ¿Cómo? 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 ¿Perdona? ¿Que no te los doy? ¿Que no te los doy? ¿Cuánto has te dado ya? No, no, no me toques los ojos Esto es lo que tengo que aguantar yo Los fines de semana Vátenlo No, 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 no Esta noche A partir de las 12 Se me atreve la cara de mosqueado No, es que me hagan un Saini Pero bueno, vosotros lo veis normal Decidle algo, por favor No lo escribáis Es decir, pon el audio de ellos Si ellos Que pongan el audio de ellos Ellos no se escriben Pokémon VSDVD Combinación Audio de voz ¿Que audio de voz? ¿Que pone Pokémon VSDVD? ¿Que ponen? Ahora, si salen aquí Con mi cara de enfadar Joder ¿Para qué te enfadas? No, no Para qué te enfadas ¡Ah! Pero, eh No os peguéis Que me denuncian Que me demandan Escucha, me has pegado Me has pegado Para darse las costillas Te has pasado después Maltratos encima A mi yares Te has pasado Te tengo que aguantar Tú no la pegues a mi hermana, eh No la he pegado Exacto Defiéndeme Me plancha Me plancha Defiéndeme Hola, Django Django Sabéis Como luego me acusáis De malos tratos Por vuestra culpa Me reviento Vale Buenas tardes ¿Quieres estar quieto ya? Si me pegas tú Yo te va a pegar ¿Pero por qué te dejas? Estoy mal herida Así no se puede hacer un directo Coño, estoy matando No busca partida Esto es una mierda Pues empieza por el principio No se puede hacer un directo Porque este juego es una mierda Y no te inicia Perdona, este juego es la hostia Lo que pasa es que han metido Una actualización de mierda Que es otra historia Claro, si es la hostia Si llevamos aquí media hora ¿Por qué lo dices gilipollas Mirando a la cámara? Para que te vean No te desespectas Gilipollas Iros a la mierda, ¿vale? O sea, no me vaciléis Sí, pollas Se le dice así como flitil Polla Se la llena la boca con las pollas Venga ya, vale ya Eso se le da súper feo, ¿vale? Eso se le da muy feo No Sí, eso de que se le llena la boca con las pollas Iros a la mierda un poco De verdad O sea, ye, ye No chille Es que ellos te escuchan más alto todavía Me chelo, por favor A mí no me oye Este cigarro, ¿y quién es? No, no, no No, no, no Vete a la mierda No me da la gana Pero que vamos a ver Dejarme tranquila O sea que, a ver Vosotros haced como que no están Y ya está Mírala Tú te crees que esto Asómate Tú te crees que O sea, son peor que mi sobrina Mi sobrina me coge las cosas Pero mi hermana es peor Mira Mira, mirad es ¿Queréis dejar de cogerme mis cosas? Claro, pero que es la careta de un soldado de la república Que, ay por dios La, la careta de un soldado de la república Ay, por favor Que sí Uy, 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 uy Soy, soy de Arbeide Blanco Es del Borderlands Tío, del Borderlands 3 Sí, bordeles Un rato No Bordeles sí Es un rato No, pero eso es borderline, ¿no? O como es que Un sitio A ver, póntela Mira, cariño Mira, tiene esponja para cuando te dé ¿Para echar un poco daño? No Si lo intento, Alex Quiero echarle Pero no Esto viene de puta madre para ti Te lo llevas a casa Así que cuando echamos un caliente Y no te tengo que ver la cara Ya lo has dicho todo Toma, póntela Yo solo quiero jugar una partida Yo estaba tranquila A ti es sábado Ti es sábado, tranquila Dejar de cogerme mis cosas, ¿vale? Prince, por favor Chavales, qué decirnos Vamos esta noche al cine todos juntos Así, en plan happy friend Apaga la Christy A mí me lo has dicho antes Me la han puesto en un WhatsApp Voy de tu madre y mando un WhatsApp Tienes un WhatsApp, es verdad No, no leáis mis WhatsApp, ¿vale? Que no, pues no lo dejes abierto Ah, vale Pues no era nada sucio Que no Que coño Que me ha dicho Ya juego en un momento Y ha puesto a free Yo no estoy Vale Yo esta noche Ah, vale Yo esta noche Vamos a buscarnos de super Porque de killer no encuentras el que de super ¿Es una picada? El que aparece mucho en el pueblo Pero que a veces nunca lo sabe ¿El trailer de Apex? ¿Pero del juego o de qué? ¿Django? Pero Django es negro ¿Tienes un hosteo ahora mismo? Pues no lo sé Puede ser albino O sea, ¿qué más da? Hombre, pues sería muy gracioso Que fuera albino y se llamara Django ¡Mierda! Y esa es la mierda, ¿vale? Eso sí no se puede ¿Le tengo? Sí, lo tengo también ¿Cuál? ¿Lo tienes a este? Sí, tengo ¿Al topo? Pues te jodes Porque has cogido un llama Ya no te le puedo dar Te jodes Lo siento ¿Qué te pasa conmigo a él? ¿Alea? ¿Por qué te enfadas conmigo? Porque sí, porque él tiene un uñas Ay, señor Escúchame, yo los aimings que tengo para ti Yo te los doy todos ¿Qué es eso? ¿Quiere jugar una partida? ¿Qué solo quería jugar una partida? No, mentira Es que está en el premio Y de hecho te tiene guardado un par de... No se puede hacer un directo En esta casa Un fin de semana Es horrible No, pero aparte Hay uno que tú no tienes Y que Dani lo tiene ¿Cuál? Uno que te gustaría mucho tener Quítate el mapa Ah, ahora me lo quito Equipamiento Mira, haz otra vez el Magikar Para que te lo vean todos Mira cómo hago el Magikar ¿Pero qué estás haciendo? Mira cómo hago el Magikar, dices Por Dios Vale, para ya Siento vergüenza ajena En mi propio... O sea, yo Yo me siento vergüenza Y porque no lo has visto hacer el Velociraptor Si viste el Velociraptor ya morirá También se utiliza el ataque Látigo Cepa de Bulbasur Mira Tienes una opción Era Látigo Cepa Era Látigo Cepa Látigo Cepa de Látigo de los Sustos que te voy a meter Hace el Velociraptor, por favor No, 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 por favor O sea, no quiero que la gente se vaya Ya Pero eso es cuando el Velociraptor escupe Pero tú tienes que hacer el ruido del Velociraptor Acabo de empezar, Django, y todavía no he hecho ninguna ¿Cómo? ¿Tú? 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 Y el movimiento, el movimiento No, pero el movimiento lo suelo voy a hacer Es que no han pagado Yo, yo, si os doy cuenta A mí me voy apardando más Porque es que esto es un espectáculo ¿Tú tienes sonido o es tu hermana? No sé Sí, hola, no Yo qué sé A los dos huelen los pies A mí no me huelen los pies Y a mí tampoco Perdona, perdona Hueleme los pies ¿Huéleme los pies? ¿Perdonad? Se me olvidó que estoy en directo ¡Ay, qué vergüenza, por Dios! Y nos un poco al pedrete Tú escóndete Vete por ahí Vete, ¿por qué? Vete para allá ¿Ah, que querés que esté en primera plana? No, ya está Y nos ha tomado mal por salgo Quiero jugar una partida tranquila Y no se puede Si entro Pobre Cris Sí, verdad, Jesús Tú no sabes lo que es Esto, esto es horrible ¿Cómo que pobre Cris? Claro, pobre Cris Ellos están de mi parte ¿Están de tus partes? ¡Ay, ay! ¡Dejar de tocarme la silla, coño! ¡Vete a la mierda, Adriana! ¡En serio! ¿Qué? ¡Casi me como la mesa, gilipollas! ¿Os pensaba que iba a ser un directo tranquilo, no? Pues os vais a cagar Bueno, no, mejor dicho Se va a cagar la Cris Mira, a iros un poquito al pedrete En serio Vosotros podéis ir a por una cuapora De una partida ¿Estás corta pelo? Sí Me lo cortaron súper mal Estoy con un mosqueo Ah, por eso estás así de enfadada Puede ser No me dejan jugar Jesús, ¿tú te crees que esto es normal? No me dejan, no me dejan jugar Pero si no están jugando Este juego es una mierda A ver, porque han metido una puta actualización de mierda Y es verdad que no entra el juego No sé por qué No... Déjame, déjame, déjame No, no, por favor Déjame, te hago presión Vale ya, vale ya Deja mi hermana Y tú, se quita Escucha, pero que solo la quiero morder el culo Que pasó mi mujer Para morderla el carajo Ya, relájate Que no quiero Que no, que te relajes Quiero matar algo Pasa que te muero las cejas Vale, ya Y yo estaba cargando Ah, vale ¿Por qué no tenéis abierto el Pokémon? ¿Ya? ¿Puedo cerrarlo? No te entiendo nada Sácatela, pues ya la boca Te reviento Que si puedo sacar ya esto de aquí Que sí, que ya hemos hecho el intercambio Muchas gracias Y entonces, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? A ver ¿Qué me habéis tocado? Pero que al final el macujita que te ha pasado no era Shiny Y me he confundido Como no me haya pasado el Shiny te reviento No, no te lo he pasado No, si esto avisa Cuando no entra en partida avisa No Oye, oye ¿Qué has hecho? Que no toca nada ¿Qué has hecho? Dice la otra Déjalo ahí que se cargue Que tengo un Solo un 80% Solo un 99% de batería Coño, déjalo Se cargue A tope Perdonaron En serio, Aarón Merecido Yo, vosotros no sabéis lo que es esto En serio Aguantar esto No te aguanta ni ella Tú imagínate No, no, no Si tú tranquilo los cojones Ahora te lo prometo Por favor Por favor Dile al muchacho que siga No No, gracias No, no lo sé No sé Merecido se lo tiene Dile al muchacho que siga Que llorona eres Me dicen Yo llorona Que siga yo con qué ¿Qué pasa? Que me he perdido ¿Quieres bajar el volumen? Por favor Baja más Más La cuestión es que lo escuchen Que no lo escuchen ellos ¿Te he perdido? Sí, yo no lo escucho No, no lo escuchan ¿Quieres dejarte pegar a mi hermano Y ser tan pesado? Que no la estoy pegando La estoy tocando el culo Que ya quiero que no le toco el culo a tu hermano Me toco el culo a tu hermana Vale, Jesús Ya te pasaré Sainix Cuando te vea del Pokémon Vale Que nada Que Jesús también está jugando al Pokémon ahora Sí, te cambio los Sainix Que esto callo mío Vete al pedrete, tío ¿Quieres un Groudon Sainix? Yo te lo paso No, el Groudon es mío Y no te lo puede pasar Porque dice que no puede Pues se lo han pasado ahí Sí, pero eso es el que tengo yo Luego el otro no se lo he dicho a ella Para no cambiárselo Que tengo dos cuentas Con muchos Sainix El otro Que tengo dos cuentas Con muchos Sainix Corre, corre ¡Eh, eh, eh! Y esto no entra en partida Como no entra en partida Directamente pierdo directo O sea, es que para estar así Esto es un espectáculo Eso Pongo otro juego No sé qué juegos tengo A ver, tengo El Borderlands Uno de naves espaciales El de la historia del Ulti Dawn Para matarlos a todos No Dairgon ¿Qué tal se está sujetando la vela? Pues bien Acostumbrá ¿Qué tal se está sujetando la vela? Te acostumbrá Me encanta ¿Qué pasa? ¿Pero que hoy va mal el juego o qué? Que tenga ahora instalados Tengo el Ulti Dawn El Borderlands 2 El Dice Gone De las naves espaciales No me acuerdo Como se llama A ver Naves espaciales No, perdón El Wipeout El Darksider Y el GTA Lo tengo instalado El GTA ¿Qué cosas? Sí, yo también estoy esperando Ya Lo sé Es que estoy con los DBCs Pero bueno Si no entra en partida Pues sí Podría cambiarme A lo mejor no se empareja Pero si esto no busca Ni para atrás Esto, partida No sé por qué A la de atrás Sí, yo de killer Yo de killer Si no juego de killer Nunca Ya, ya, ya Ya he salido de la partida Y he vuelto A ver si ahora quiere Pero es que no sé ¿Quién se ha metido antes En el directo Que ha dicho que no le buscaba Luis? Creo que sí Me voy a echar la siesta Chavales Hasta luego Un placer Venga, anda Que te den Quito Pero si luego me echas de menos Anda No Tía, no No Está la mierda Jesús En serio Un poquito Es que si no venimos Y te puteamos No somos nosotros Ya Entiéndelo Somos felices A ver Ala, venga Que me lo pique un pollo Es la primera vez Que me hice Sí Es que sí Me acabo de duchar Dame la manita Me he tocado el alma Me he tocado Hola chamba Pero es que tu alma está muy negra Deja No me toques No me toques Te has cagado Te has cagado Y esos nervios ¿Nervios? Tengo aquí a mi hermana Mi cuñado Se acaba de ir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué tienes una pluma ahí? ¿No sabes que las plumas Tienen viejos? ¿Tú no sabes que esa pluma Es de un águila? Viejos Lais Para los que no te compran No está Gaby No está Gaby Que por cierto Para que no lo sepan No existen los viejos Los rice en California No hay viejos No existen No usan de eso No usan de eso Sí Se cierra la puerta Con un candado Me dice Ya Ya Si te hubiera candado Se acerraría con candado No porque luego Cuando sueñas por las noches Si tenemos que venir a ver Si es que estás macatada Contra la pared Lo estás pegando en la cama Imagínate si tienes la puerta echada Te mueres ahí No podemos hacer nada con ti ¿No saben tus ataques? No, no lo saben Cállate Me te da mierda Adriana ¿Sabes? ¿Qué pasa con tu rollo? No sé No Qué chiquitita madre Esto no hay quien la aguante Dile a tu hermana que si ella también regaña como tú No, ella es peor ¿Qué? ¿Qué? ¿Rega todo? Regaña 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 Porque a Aron le regañé una vez En plan de Es que esto no es así El otro vale Y yo Pues siento haberte regañado en el otro Ah, pero que me estabas regañando Y yo Es que si me das la razón No puedo regañarte ¿Sabes? Yo directamente le convierto el Super Saiyan Ella es Super Saiyan Cuando se enfada Y si tu hermana se ríe peor que tú Bueno, somos hermanas Que su rusa muera huevo Dice Ah, es de psiquiatrico Sí, sí Y como esto no entra en partida Voy a cambiar de juego Voy a poner el borden lanz A ver, voy a pasarme al borden lanz ¿Qué muñequitos? ¿El de que coge monedas? Ese es de las VR No las tengo enchufadas las VR Eh... Dice Ve al Lacegon y métete a matarlas Es que no quiero Jango Porque es que estamos en modo historia ahora mismo En modo misión Y no me van a dejar enterarme Prefiero pasarme al borden lanz ahora mismo Que es matar, matar, matar Y ya está ¿Te vas a sacar? ¿Te dejas salir? ¿Estás atrapada? No, sí, sí puedo salir ¿Vengo al revés? Ahora vuelvo Vamos a cerrar el juego y abrimos